¿Qué nos puede decir? Hola Leopoldo, muchas gracias por la llamada. La verdad es que yo te oigo mal porque ya estoy en el salón de sesiones, pero voy a tratar de responderte todas sus preguntas. Efectivamente resolvimos venir a la Asamblea, tuvimos una reunión los diputados donde discutimos si venir o no. Ciertamente la mayoría era partidaria de no venir, Irán Gaviria hizo un discurso que yo compartí mucho sobre las necesidades que asistieran. Bueno, hubo varios diputados que vinieron, no solamente de la fracción de COPEI, aquí ya vemos unos 10 diputados de la oposición. Yo creo Leopoldo que los espacios son para que uno asista, que uno debata, que uno plantee sus puntos de vista. Nosotros venimos aquí a protestar, a plantear nuestras diferencias, a plantear nuestros puntos de vista, pero no sentimos que es conveniente que nosotros dejemos estos espacios. Ya lo hicimos una vez. Cuando nosotros nos retiramos de la Asamblea Nacional y no participamos en las elecciones en el 2005, la Asamblea Nacional le hizo rojo a rojita, puros diputados del oficialismo, y esos diputados nos eligieron el Tribunal Supremo que tenemos hoy. Ese Tribunal Supremo hoy que está tomando estas decisiones fue designado por un parlamento donde nosotros decidimos no asistir, y al final ellos hicieron lo que les dio la gana. Nosotros terminamos no deslegitimando, sino dejándoles el camino abierto para que ellos hicieran las cosas que terminaron haciendo. Yo creo que este es un momento para dar la pelea, vamos a un evento electoral dentro de muy poco tiempo, y nosotros no podemos ausentarnos. Nosotros tenemos que estar ahí, combatir, plantear nuestros puntos de vista, y salir a hacer campaña, además, para ganar las elecciones que tenemos en escasos 30 días, aproximadamente. Pedro Pablo Fernández, ¿tendrán ustedes hoy la posibilidad de derecho a expresar su opinión? ¿Tendrán la posibilidad de ejercer el derecho a la palabra? Mira, nosotros lo vamos a hacer por todas las vías de comunicación, posible. Hoy no es un evento donde podemos hablar, porque ciertamente es una sesión solemne de juramentación, donde no se abre un debate. Aquí están todos los presidentes que vinieron al funeral del presidente de la República, todos los embajadores. En estos actos formales no se abre el debate, porque no se hace nunca, no se hacía antes y tampoco se hace ahora. Pero nosotros, así como lo estamos haciendo ahorita, por los ciudadanos, mañana vamos a convocar una rueda de prensa y vamos a ir a todos los medios a plantear nuestro punto de vista. Yo siento que en este momento lo más importante para nosotros es ir al debate electoral, es ir a plantear nuestro punto de vista a la gente, es convencer a la mayoría para poder nosotros cambiar el estado de las cosas actuales y poder ganar las elecciones que son en el exacto tiempo. Creo que este debate que estamos planteando, constitucional, no nos acerca a la victoria electoral. Yo creo que nosotros debemos concentrar nuestro esfuerzo en hablarle al país, en hablarle a los ciudadanos, a los venezolanos. Y en un momento muy difícil para la oposición, porque es un momento donde los planteamientos que tiene que hacer la oposición son complicados a hacer por todas las circunstancias que está viviendo el país alrededor del fallecimiento del presidente de la República. Ahora, con relación al tema constitucional, Capriles decía que el acto de hoy es un acto espurio. ¿Cuál es la opinión de Pedro Pablo Fernández? Mira, la sentencia de hoy del tribunal se corresponde con la sentencia, es perfectamente coherente con la sentencia que dieron en el 8 de enero. Esa sentencia nosotros la criticamos, la combatimos, pero la oposición en su conjunto toda decidió acatarla bajo protesta. Hicimos todos los señalamientos, todas las críticas, pero en la discusión que tuvimos previa sobre esa sentencia decidimos que el escenario de no acatar la sentencia no nos llevaba a ninguna parte y que más bien debíamos acatar la sentencia, criticarla y seguir combatiendo. Esta sentencia del tribunal... ¿Acatarla, perdón, Pedro Pablo Fernández, acatarla aún siendo inconstitucional? Es que, Leopoldo, ahí hay un problema que es el siguiente. La constitución no previó el caso de que hubiera una ausencia temporal del presidente de la República que no le permitiera juramentarse. No está previsto en la constitución. En la constitución está previsto el caso de cuando hay una ausencia absoluta del presidente de la República antes del 10 de enero, antes de su juramentación, pero no previo al caso de la ausencia temporal. ¿Quién llena ese vacío? Le corresponde al Tribunal Supremo. ¿Qué creemos nosotros? Que la decisión del Tribunal Supremo que le corresponde, porque es el órgano para interpretar la constitución, sobre todo en este caso donde la constitución dejaba un vacío claro, tomó una decisión que para nosotros es cuestionable, pero en todo caso es una decisión jurídica que como tú sabes el derecho siempre se presenta a interpretaciones. Yo creo que ellos jalaron una interpretación bastante jalada, vamos a dejarlo en esa expresión solamente, pero en todo caso nosotros tomamos la decisión de acatarla, porque tampoco era una decisión que fuera una locura, además la decisión era si el presidente era Diosdado Cabello o el presidente era Nicolás Maduro. Yo creo que a los efectos nuestros, a los efectos políticos es más o menos lo mismo. Entonces la decisión que toma ahora el tribunal se corresponde con esa decisión que ya nosotros habíamos acatado y que habíamos seguido para adelante con esa decisión. Entonces yo creo que el debate no está ahí, porque ese debate nos aleja del debate electoral. Yo creo que asumamos el debate electoral y que pongamos a nuestro candidato en la calle y asumamos los temas de los electores. Y creo que este debate constitucional no es el debate que los venezolanos, por lo que los venezolanos van a decidir su voto. Es decir, los venezolanos no van a decidir el voto dentro de 30 días porque el Tribunal Supremo siguió o no siguió estrictamente lo que dice la Constitución. Que repito, si hubiera una violación fundamental que nos pusiera en riesgo, por ejemplo, en las elecciones, yo creo que nosotros tenemos que tirarnos para el piso. Pero una decisión que al final no nos afecta directamente a nosotros, ni al resultado electoral, ni a las elecciones que tienen que venir en 30 días, yo creo que nos distraen del debate que tenemos que dar, que es un debate con los ciudadanos para convencer a la mayoría y sobre todo convencer a los 6 y medio de millones de venezolanos que votaron por Enrique Capela en las elecciones pasadas y que acudan masivamente a votar y ver si podemos, de los 8 millones que votaron por el oficialismo, cuántos de ellos nosotros podemos conquistar con una buena propuesta, con un buen mensaje, con una propuesta que los incluya. Este debate constitucional no nos acerca a los electores y creo que no está motivando para nada a los electores nuestros que tenemos que motivar para que vayan a votar. Es decir, lo expresa...